¡Hey! Muy buenas gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal Y en esta ocasión, hermanos, necesito que me ayuden a comprobar algo Porque miren, como pueden observar, de esta manera Nos vamos a ir a las nuevas cartas que hemos estado consiguiendo, hermanos Y... no sé, miren, tengo una teoría No sé si es un truco, un hack, un secreto, no sé, no sé O simplemente fue suerte que me acompañó Vean, vamos a ver el día de hoy este mazo de Valkirion Vaya, les estaba preparando un mazo de Valkirion, los estaba probando Pero dije, mientras lo pruebo, pues bueno, empiezo a pelear con quienes creo que me pueden dar las cartas Y bueno, ya en el anterior video con Tristan y todo eso Ya vimos que este brother me hacía falta, y me lo dio Pero ¿qué pasa? Que hemos estado jugando De verdad he estado jugando unas de entre dos horas juego cada día Y luego no me da nada Por ejemplo, la otra vez hice un directo De dos horas y media, y solamente me dieron esto Pero ¿qué pasa? Me cambié de mazo Y me dieron esta carta, hermanos Y fue como en dos, tres duelos Jugué con Marik para que me dieran estas cartas Y de verdad fueron otros Para esta solamente fue un duelo Y para esta fueron dos duelos O sea, rapidísimo Ah, y encima sí, porque Esta y esta me la dan en la misma, ¿no? En el diez Y esta igual a la primera me lo dieron Y después me voy con Yami Yugi Porque esta igual estaba Pelé, 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 pelé Y pan, de repente me la da Entonces todo fue así, súper rapidísimo Entonces tengo, miren, vea 74 de luz ya tengo Pero pan, de repente me la dieron así Porque sí Entonces Quiero que me ayuden las manos A ver, a comprobar esta teoría O si simplemente fue suerte ¿Cuál es la teoría? Cambiarte de mazo, vaya Porque ya ven que siempre tengo mi mazo El otro en Pro Donde tengo el Jinso Y tengo todo para jalar súper rápido El vicio, el Cyberstay Y tengo todo eso Con eso es con el que juego Porque es prácticamente con el que se supone Que gano más rápido Pero lo sigo, estaba probando este Cambié de mazo Pelé y pum Me la dieron, pum Me la dieron, pum Me la dieron, pum Me la dieron Entonces hermanos Quiero Que Que si me pueden ayudar A corroborar esta teoría Se cambian un mazo Ya tenemos en el canal Varios mazos hermanos Por si no quieren hacer Hacer uno O simplemente fue suerte No sé No sé ustedes que opinen Al respecto Pero ya tenemos Tenemos el mazo de agua Tenemos el mazo de Tenemos el mazo de agua Tenemos el mazo de la polilla Tenemos el mazo El Pro El que uso Tenemos el mazo De lo El Exodia Tenemos el de los gusanos El Del Darmagician Ahora ya tenemos También este de aquí Entonces Si Si es posible hermanos Que me pueden ayudar A corroborar Todo esto Va a estar increíble De momento Ahora si que vamos a ir Por las Rituales Bueno En este caso Va a ser ritual Porque la reliquia Ya la tengo Que va a ser Va de chakra Voy a jugar Uno o dos juegos Posiblemente Y Ya está Tampoco Tampoco quiero jugar Este No voy a echar más duelo Simplemente Este video va a ser más Va a ser como los anteriores No va a ser como tal Para buscar cartas Pero si para buscar cartas A ver Un poco de los dos Porque les voy a enseñar Primero el mazo del Valkirion Por lo cual La idea general de este video Va a ser poner a Valkirion Pero también jugamos Con oponentes Que nos pueden dar cartas nuevas Vamos que si Vamos a aprovechar Esta teoría A ver Si Si es posible De cierta manera De cierta manera No es tan Osea Es complicado Pero no complicado Saben Porque obviamente Bueno ya les enseñe El mazo Tenemos todas las cartas Para traerlas Del cementerio Porque lo que Básicamente Creo que va a ser Más fácil Primero tirar Todas las cartas Al cementerio Y después llamarlas Creo que va a ser Lo más sencillo Lo más práctico Para nosotros Hermanos Para lograr invocar Al poderoso Valkirion Va a ser De la manera Más sencilla Ahora que Bueno La verdad es que Nos lo pueden destruir Bastante rápido La verdad Esto es un poco triste La vez pasada No me acuerdo A quien se lo había invocado Y usó el angelito El cambio de corazones Y me lo robó Y después lo sacrificó Pero bueno Vamos a estar En todo esto hermanos Vamos a traernos A su gigante Porque Tenemos este gatito Que este gatito Los hace la verdad Bien mamadísimos A mis cartas Y precisamente Lo tengo Porque La otra parte Más difícil Es que Vaya Es de 1500 El gamma Tenemos a beta De 1400 Y tenemos a alfa De No Alfa de 1400 Gamma de 1500 Y beta de 1700 Aun así Son muy bajos Si queremos Competir Contra Los oponentes Mamados Vaya Entonces Necesitamos A este gatito Porque Nos va a hacer El susten Nos va a hacer Nos va a hacer La chamba Básicamente Teniendo ahí A beta Más el gatito Solamente Un goblin Como en este caso Este si lo tiene O como por ejemplo También El La araña El weevil Pero son Ciertos personajes Así chiquitos Que Nos pueden ganar Así Porque Sus monstruos Son de tierra Y también Se aumentan Pero para los demás Teniendo ese El gato Más otro De 2000 Básicamente Todos los demás Monstros Se van a poner En defensa Y además También tenemos Aquí el gallo Power Y tenemos La gigante rata Porque esta Nos viene Increíblemente bien Hermanos Por la sencilla Razón De que Vaya Son tierra Los Vaya Nuestros Nuestras cartas Son tierra Entonces Al ser tierra Por supuesto Que nos viene Muy bien Así que Vamos Primero con esta Pot of Great De cierta manera Es bueno y malo Que me salgan La rata Dos veces Porque Vaya Si me las destruye Que lo cual No creo que sea el caso Bueno Ahora las tres Rata Bueno Vamos a tirar una La verdad Porque probablemente Tenga ahí un tifón Místico Entonces No es muy probable Que nos destruya El gallo Power Pero de momento Vamos a destruir A su maja Bailo Porque este Brother O igual No tiene nada Ahí Simplemente Son cartas De equipo Acuérdense que Bakura Sparoba Si no mal estoy No recuerdo Ahorita Que otro Brother Son especialistas En cartas De equipo Y Los dejas Tantito Hermano Y Se hacen Bien mamadísimos Entonces Hay que tener Cuidado Vamos a usar Regeki Y nos guardamos En Monster Reborn Muy bien Y ya está hermanos Prácticamente Ya tenemos Esta victoria Con Bakura La verdad Bastante bien Bastante rapidita Sencillita Pero Lo más sorprende Yo dejé de jugar Hermano Les digo Estaba consiguiendo cartas Y dije Ya lo voy a dejar Porque si no Ahora ya no voy a tener Nada que enseñar Que de por si Ya me quedan Mil poquitas cartas Ya tenemos Creo que aquí salen Creo que son 988 Si no mal estoy En efecto 988 Hermanos Y son 1017 17 más 12 Son 29 cartas Hermanos Nos quedan 29 cartas Y les digo Ya encontré La teoría Por si no Vieron los Antiguos Episodios Si no Más Les estoy Donde Le digo Con Tristan Les dije Que con Tristan Chequé Y resulta Que este Brother Tiene Tiene La ritual De la moto Pero no sé Donde conseguirla No sé Si en duelo Normal O en duelo triple Entonces Ese no creo Que se los voy a enseñar En videos Sino Simplemente Si no encuentro Se los voy a decir Y ya está Para que de esa manera Pues vaya Les diga Ya yo Este En donde vamos a encontrar Precisamente A la moto Porque no tengo idea Solamente sé Que la tiene Tristan Más No sé En donde carajos Este La llega a esconder Y bien Tenemos aquí Life of Trovation Precisamente Para evitar Cucarachos Y todo eso Tenemos varias cartas De Contrateque Magi Jammer Y también tenemos Si no mal estoy La de Las siete herramientas Del bandido Para evitar trampas Y demás Por si nos llegan Ahí a Ustedes saben Luego se ponen Medio rejeo Los compas Los enemigos Cuando de repente Nos hacen La vida Imposible De momento No me gusta Que usen El trap hole Precisamente Con la rata Porque después Me quedo sin monstruo Y ya no puedo Poder invocar A las otras bestias Así que Ahora espero Preferiría A unos cilindros Mágicos A una fuerza Del espejo La verdad Les digo No me da Tanto miedo Y ya Los monstruos Porque al final De cuenta Tenemos a estos gatitos Y fijamente Con estos dos gatos Y el Gaia Power Llegamos a un total De 1500 puntos extras Sin necesidad De cartas de equipo Simplemente Con sus propios Efectos que dan La verdad Es que vienen Bastante bien Y tenemos Este Roby Goblin Que por supuesto Que viene Increíblemente genial Por la sencilla razón De que Claro Si no nos llega A salir Alguna especie De O sea bueno Si a los oponentes Les sale Raigeki Darkhold O demás Cositas mágicas Lo Con esta carta Lo que hacemos Es dejar Básicamente Al oponente Sin jugar Porque vamos A estarle Haciendo que Descarte sus cartas Hermanos Cada vez Que reciba Daño Entonces Esto viene Increíblemente Bien Especialmente Esto viene Obviamente Super bien Contra Yabibakura Yabiju Yabiju Bueno Especialmente Ese no El otro Porque este Tiene muchas cartas Entonces Prácticamente No se las pasa Con las cartas En las manos Ah Miran Y así Fue suficiente Mi gato Bueno Bueno Estos más Los tenemos Otro gato Y El Yami Marvig Porque le quitamos Fácticamente Todas sus cartas Sus trampas Y Ya hermanos Se hacen Se hacen así Vamos a hacer El monstruo robón Y yo creo que vamos a traer El otro gato Para ya terminar Esta batalla Y Invocar Bueno Si me deja Si no me deja Pues Pues una Lástima La verdad Quien es Su first Dragon Ya de nada Le sirvió Bueno Hacemos Débil A su brother Ya está hermanos Esto básicamente Ya está ganado Les digo Cartas Ya no va a tener Y obviamente Si tuviese un montón Pues venga Le quitamos Cuatro De golpe Básicamente Les digo Lo dejamos Sin jugar Entonces creo que Me parece Una muy buena Carta Especialmente Con mazos Que se dediquen A atacar Porque ahora Que lo estoy Acordando También tenemos Mazos hermanos De Específicamente De Del De para quitar Daño Ahora que lo estoy Recordando También tenemos Este mazo Alianza Se hace bien Mamadísimo El Gamma Magnet Warrior 2500 La verdad Prácticamente Le pueden hacer Batalla A un mago Oscuro Y si llego A tener Otro gato Ahí A los Ojos Azules La verdad Así que bien Hermanos Ya conseguimos La primera Carta Y si no mal Estoy El chakra Lo vamos A conseguir Si no mal Estoy Hermanos Creo que es Con Rack No Bueno Slide Obelisco Sin obelisco Así que A ver No la conseguimos Por supuesto Que le vamos A poner Porque solamente Nos va a hacer Falta Beta Ahora Tenemos a Gamma Vamos a poner Ataque Porque ya son Más mamados En ataque Que en defensa Ya solo nos Hasta Beta Hermanos Ojalá Me salga Aquí Vamos a ver Si el puso A mi Alpha Si bien Si el puso Alfa Mil Tenemos a Beta Muy bien Brothers Tengo Este La El Robin Goblin No La Harpy Entonces Tengo miedo Tengo miedo Hermanos La verdad Ya Venga Vamos a poner Al Beta Esperemos Que no sea Un Trap Hall Ahí Ahí Está Hermanitos Tenemos Al poderoso Valkidion Tenemos Que sacrifica Primero Alfa Después Bueno Aquí lo piden Por orden Pero al final Cuenta Hacer lo mismo Y ya Beta Bien Los manos Pues ya está Con un ataque Había puesto El gatito Para aumentarlo Todavía Más De ataque Pero Les digo No va a estar Necesero Atacar Porque Está Mamadísimo El Valkidion Así que Hermanos Terminamos Esta Poderosa Batalla Con Nuestro Poderoso Valkidion The Magnet Warrior Y esta Así de Facilito Así de Sencillo Ahora Nos vamos Con No Velisco Obviamente No me La dio No me dio La ritual De la Chakra Pero bueno Hermanos Ya vimos A Valkidion Ahora Vamos A por Otro Duelista Muy Bien Brothers Vámonos Rápidamente Con Nuestra Peor Pesadilla La cual Va a ser Shami Bakura Y Shizu Y Odeon La verdad Es que Deuelistas Que no me gusta Enfrentar Porque son Muy tediosos Pero bueno Aquí andamos Con nuestros Poderosos Magnet Warriors Que yo creo Que van Yo creo Que si van A poder Refarse La misión La verdad Hermanos Confío La verdad En ellos Vamos Vamos a Poner Esto Ponemos El Hall of the Haunted Porque probablemente No lo destruyan Ya saben Que de repente Al inicio A estos Brothers Le salen Absolutamente Todas las Cartas Entonces Como Un tifol Me lo va a Destruir Me va a Destruir Mejor La otra Carta Miran Esta La de Sacrificio Tal cual Les dije Hermano Entonces Ya tenemos El Call of the Haunted Pero obviamente Nos vamos a esperar A que el Ponga una Carta Nosotros No tenemos Prisa Y bien Si solamente Pone su Aquamador La verdad Es que Por mi Mejor Porque así Vamos a Poder Hacer Un buen Ataque Directo Porque aparte Tenemos Ahí Nuestro Tifón Y si Pone Otra Trampa Obviamente Nuestra Trampa Va dirigida Hacia El Tifón Muy bien Su Grave Skepper Ok Entonces Ahora Nuestro Tifón Va dirigido A su Carta Porque Si Creo que Va a quedar De esta Manera Mejor La verdad El Rageki No lo Guardamos Para algún Monstruo Y así Nos eliminamos Básicamente Todo Su Combo La verdad Ah Miren Y no se Destruye La carta De Equipo Eso No lo Sabía Que raro La verdad Bueno Aquí se van a venir Dos cartas Dos cartas Pero Le vamos a ganar Bastante rápido La verdad Va a ser más rápido El ganarle Que el perder Ya se nos Falle un Valkirion Pero la verdad Es que no Hay problema Con eso Porque Tenemos Dos Valkirion Obviamente Pero obviamente Esta partida No creo que sea Específicamente Para invocar Al Valkirion Igual Y lo invocamos Con Ishizu Con Odion Tengo más ganas De invocarlo Con Odion La verdad No sé exactamente Por qué No tengo más ganas De invocarlo Con Odion Que listo hermanito La verdad Es que también También viene un mazo De descartar cartas A lo desgraciado Tenemos ya El libro de la luna Como se los enseñé Que me lo dio Marek Tenemos el otro libro Que más Que uno El libro de la luna Vaya Lo que hace es Voltear una carta Boca arriba Boca abajo Y el otro libro Lo que hace es De boca abajo La voltea boca arriba Teniendo eso Más los gusanitos Teniendo el de Descartar cartas Teniendo las Morphing Teniendo estos Graveskeeper Teniendo la ciberjarra Yo creo que se hacen Ahí 40 cartas Fácilmente hermanos Entonces yo creo Que voy a usar Esas cartas Para hacer algo Algo mamadísimo Y De esa manera Va a ser una especie De truco hack Hay una disculpa Por la Por la tos Ando un poco malo Pero Aquí andamos Pero si les digo Voy a hacer Ese mazo Pero porque Le quiero descartar Todas las cartas A todos los oponentes A los que me vaya a enfrentar Porque hay unas cartas Que no las encuentro No sé dónde están O sea Sé qué cartas son Pero no sé En dónde Las encuentro Y jamás Se las he visto Alguien Entonces ese mazo Lo vamos a hacer Específicamente Para descartar Todas las cartas A los oponentes Y de esa manera Me puedo dar Una ligera idea De qué cartas Va a este Con qué nos estamos Enfrentando Vaya Porque les digo Hay una carta Que realmente No tengo Ni la menor idea O sea Realmente No conozco Esa carta O sea Ahí la tengo Ahí la tengo Este En screenshot Pero les voy a enseñar En un futuro video Para ver si Por alguna razón Porque ya saben No falta El que estemos peleando Y de repente Nos lleguen a dar la carta Ahí De pura suerte Pero que realmente No tengamos Ni la menor idea De qué carajos pasó Qué carajos hicimos Entonces Voy a Voy a hacer eso hermanos Les voy a enseñar La foto En el próximo episodio A ver si me pueden ayudar Porque hay un montón De cartas así Que las tengo En las fotos Pero no tengo Ni la menor idea De De dónde carajos Las podemos conseguir Entonces Si me podrían Echar la mano Hermanos Son como Aproximadamente No Si son varias cartas La verdad Unas si las conozco Y otras Definitivamente no Pero Yo creo que si Son como una Aproximadamente 8 5 cartas Que realmente De esas Jamás las he visto En algún duelista Todas las demás Si las he visto Bueno Muchas no Pero me doy una ligera idea Por ejemplo Hay otra En Red Raptor Que se supone Que me tiene que dar Ahí todavía Dos cartas de dragones Una que es un dragón Bueno Que básicamente Le puedes destruir Una carta A tu rival Y O sea Le destruyes Una carta A tu rival Y Una carta Magia Y le quitas 500 puntos Y la otra Es otro Otro dragón Entonces Ya tú sabes Necesitamos Necesitamos Encontrar Esa mano Les digo Puede que les hayan dado La suerte De que a ustedes Si se las hayan dado Y a mí no Así como muchas cartas Si me las dan Y a ustedes no Estaba Otra vez En los comentarios Me comentó Un brother Que Ya llevaba un montón De duelos Con el grandpa Y no le daba La olla de la codicia Le digo No brother Yo también andaba igual Pero me fui A él les dije Me fui con Shimon Con Shimon Porque yo Yo ni siquiera Estaba buscando La olla de la codicia Yo estaba buscando Específicamente La El goblin Upstart Pero Peleé Y me dio La olla de la codicia Y no el goblin Entonces le dije Brother Vente a pilar Acá con el Shimon En Ra Y rápido La ayuda de la codicia Y Jason Creo que en unos Veinte duelos Aproximadamente Se la dio Y ya está Bien hermanos Al fin salió Se costargó Media vida Pero Al fin salió Nuestro poderoso Gama Así que ya solamente Vamos a destruirle Sus cartas Que probablemente Sean colgantes negros Ya que no Los activo Ahorita Que la estoy Atacando Si en efecto Pero bueno No quiero que me Destruyan sinceramente A nuestro poderoso Valkirion Entonces ya Recibimos el daño Lamentablemente Pues nos destruyó Nuestro poderosísimo Gaia Y ya no se va a hacer Tan mamado Pero aún así Va a estar Mamadísimo El brother Así que Va a estar Increíble Hermanitos Tenemos aquí A nuestro poderosísimo Valkirion De 4500 Si tuviésemos Al poder de Gaia Llegaría a 5000 Pero listos Brothers Una vez más Con el eshizo Les digo Era muy probable Nada más que Luego Si no te salen Las cartas Aunque tengas Prácticamente Todo el combo Te va a hacer falta Si me pregunas Pero ya está hermanos Vámonos con Odion Vamos a pelear Otra vez con Odion Ya lo dejé descansar Un rato Ya me fui Entonces vamos a regresar Con él Porque aún Hay muchas cartas Bueno no muchas Hay cuatro en especial Bueno de hecho hay cinco Una Una carta Va a ser básicamente En Si no mal estoy Va a ser en Una carta es en individual Y la otra carta Es En Aquí en Duelo triple Las cartas Es Quitar Trampa Un ventilador Bueno una carta De equipo Son esas dos Después también Todavía tenemos pendiente La ritual Que nos da este brother Que es el Escarabajo Y obviamente La jabalina Del escarabajo Son esas dos cartas Hermanos Y también No Nada más son esas Entonces ya con esa Nos dan cinco Dos Ahorita que vamos a coger En Ra Otras dos En Obelisco Pero el Obelisco Es esta Y en el duelo anterior Porque este es el duelo once En el duelo nueve Si no me lo estoy Ahí nos da La ritual Y aquí en el once Nos da la reliquia Pero aquí en este mismo once Nos dan las dos cartas La de quitar trampa Y el ventilador Y la normalita No la dan en duelo normal Pero el problema Es que ya llevo Cien duelos Y no me da el juicio Solemn Entonces Está siendo un poco triste Eso hermanos Así que bueno Vamos a ver Que tal se desenvuelve Este mazo Con Obion hermanos Lo cual Lo veo un poco malo La verdad Porque tengo muchas cartas Para destruirme Y cuando me hace Este tipo de cosas La verdad es que Es tan mal Tan mal Porque me destruyó Dos monstruos Y el uno Y el todavía Va a poner con el monstruo Y luego si de repente A mi no me sale No me queda monstruo La parte buena es esa Que tenemos ahí Nuestro loop de intervención Y ya no nos preocupamos Por monstruos Nada Por el estilo Ahora ya El problema es que Tampoco voy a poder Poner los monstruos En defensa O bueno Boca abajo Así que simplemente Nos vamos A concentrar En atacar Y si por ahí No nos destruye nada Igual ya hasta Invocamos al Valkyrie No lo sé Todo va a depender De que tan De que tanto Se vaya a mover El orión Lo bueno es que Vamos a poder poner También nuestra Morphin Heart En ataque Oh miren De hecho lo vamos a hacer Y vamos a ver Si otra cartita Que tiene por ahí Se la vamos a cambiar Por el árbol Ya que pues el árbol No lo vamos a ocupar Ya tenemos uno Y él no tiene como tal Tifón místico Miren Tiene un ogro Medio Extraño Creo que esta carta Nunca la he visto Entonces ahorita La vamos a poner Por la jarra Yo creo que vendría bien Tiene dos cartas ahí Que no sé Por qué no las usa La verdad Tal vez sean Colgantes negros Una Fire No la Fire Ya la hubiera activado Tal vez La La máquina Esa La Life Absorce Machine No lo sé Entonces vamos a sacrificar Nuestra Morphine Heart Miren Tenemos el monstruo Orborn Por si Pues por emergencia Supongo Ah no Miren Era en Juice Desert Es muy raro Que te la active Cuando solamente Te vaya a quitar 500 puntos de vida Normalmente siempre Te la activa Cuando tienes Dos o más Pues bueno Ese ogro Tampoco es cosa Del otro mundo Ah miren Y encima le quitamos Su carta Genial Ah Su carta Bueno Mi carta Mi propio árbol Me lo acabo de quitar A ver Una máscara Y creo que esta es La mejor parte De nuestra Poderísima trampa La verdad Es increíble Sinceramente Así que hermanos Que rápido Le ganamos La verdad Esperaba una batalla Más complicada Pero Todo lo contrario Así que vamos a ver Si a la primera Podemos llegar a obtener Algunas de las dos cartas Trampa Es en Slifer Así que vamos a ver Hermanos Un poquito de suerte Y si Nos dio el remover Trampa Quitar trampa Solamente nos hace falta El otro ventilador Bueno hermano Que les digo Y básicamente Ya estaría completa Nuestra col Casi completa Ya tenemos el remover Trampa Esta me hacía falta Ya pensé que la tenía Pero después Me puse a revisar Así no Pero ya está hermanos Ahora sí Ya tenemos completada Esa casa Además Vasos de Y vean otra vez El odión Me la dio Otra vez Me la dio Como que además Les digo Peleé dos veces Y no Pero aquí peleé uno Y me la dieron Cuando ya había peleado Yo muchas veces Ahí Y no me la daban Así que hermanos Quiero enseñarles yo Aquí a la bestia De Guilford Que es una de las Últimas adquisiciones Que hemos Obtuvido Obtenido Nada más déjenme El encuentro Y listo Queda pendiente Por supuesto Que sí Vídeos del Gate Guardian No lo vamos a ver aquí Lo vamos a ver después Así que este vídeo Ese también está pendiente Queda más Crear más Ode Que va a ser un poco Más difícil Porque son cartas De sacrificio Aún así Vamos a ver Qué vamos a lograr hacer Y listo Ya la encontramos Ah Miren Esta sí está chido Hermanos Este brother Sí está chido Creo que es de los Creo que es de las mejores cartas Que Mejores hechas Aparte del Dragón de ojos azules Está chido Hermanos Está chido Así que hermanitos Espero Que les haya gustado Este vídeo Les mando un saludo Y nos vemos Para el siguiente Vídeo